Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy el Paperrugan Y venimos con este video en el cual vamos a, este, bueno les voy a informar sobre el sorteo Que les había prometido hace 3 meses de la Playstation 2 Bueno gente, lamentablemente la Playstation 2 ya no se va a rifar, ¿no? Ah, todos van a decir eso, la Playstation 2 se va a rifar hasta los 1500 suscriptores Pero no se preocupen gente, Paperrugan les tiene otra cosa que les va a dar ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues como están viendo, estamos viendo en la cajita de una cámara Así que lo que vamos a rifar va a ser esta cámara que están viendo pues en pantalla Es la RCA EZ1121 Series Así que vamos a rifar esta videocámara y bueno gente, ¿cómo se ganará esta cámara? ¿O cómo pueden participar para ganársela? Lo primero es compartir, bueno no no no, más bien Lo primero es tener instalado el Call of Duty 4 Modern Warfare en su computadora gente Si no tienen instalado este juego, váyanselo descargando para que participen en la rifa o el sorteo de esta cámara Lo segundo será compartir este video con el hashtag Paperrugan Show en las redes sociales donde ustedes quieran este video mismo Para que más gente se entere de este sorteo y pueda participar más gente Y lo tercero sería que publicaras en mi página de Facebook, perdonen por el spam Pero publiquen en mi página de Facebook Paperrugan Show En la cual van a comentar o publicar Yo participo Y bueno, no su nombre pero Bueno, no van a publicar su nombre, nada más van a poner Yo participo En la página de Facebook para ver cuánta gente también va a participar Y otra cosa interesante es que solamente se va a rifar la cámara para los suscriptores Ok Así que, bueno no Mejor vamos a rifarla abiertamente, ¿no? Así que ustedes comparten el video con el hashtag Paperrugan Show Para que más gente pueda ver si participa o no Más que nada porque no creo que todos tengan una PC buena para correr el Call of Duty 4 Modern Warfare Que bueno, que hasta donde yo sé, este pinche juego no pesa ni madres Así que no va a haber pedidos de que no les corra este juego Porque es un juego que está muy ligero Bueno, por lo menos yo he visto que el laptop corre muy bien Así que no se me hace un juego tan pesado Y como sabrán, las laptops no son muy potentes para videojuegos Así que bueno gente, comparten el video Para que más gente pueda participar Si es que están interesados Así que ya saben, si están interesados Comparten este video con el hashtag Paperrugan Show